Bienvenidos amigos a un nuevo video de Conejo Zombie Paranormal Les traigo una locación que ustedes ya conocen, que es muy famosa de aquí de Pachuca Por favor les recomiendo los canales de La Crema, de La Calabaza de Halloween Y contacto con el más allá, que son los amigos que nos acompañan armando De contacto con el de más allá Anthony de La Crema y Anthony que ya lo conocen De La Calabaza de Halloween que está atrás de cámaras Ahorita lo van a ver en el video Así es que no se despeguen de este video, no olviden dejar like Les voy a poner sus canales y su página en la descripción Así es que acompáñenos al Cerro de la Bandera Porque de una cierta forma yo Pensé que era como Con ellos Entonces yo soy el primerito que me dicen Y ya Entonces tienes a algún especialista que te haya dicho todo eso, sí? Sí, sí, conozco el oráculo de Igal Sí, sí, sí Esta es la cueva ¿Esta? Sí Sí Ya llegamos ¿La cueva de los nuevos me dijeron? Sí, ya llegamos amigos ¿Qué tanta profundidad tiene? Eh, comentan que tiene un chingo de metros Pero no llegamos hasta allá porque Ya se cuenta como que va en L Y acá vamos a llegar a la cueva Esta es la cueva que vamos a explorar Ya estamos otra vez en la transmisión en vivo Aquí de Sex Game Contacto con el más allá Y algo me estabas comentando Sobre lo que te había pasado aquí La otra vez que venís a investigar Este pues lo que nos sucedió Aquí junto con el compañero de la calabaza de Halloween Es de que al ingresar aquí Justo en la entrada Empezamos a escuchar pasos Como si saliera algo Eh, pero así muy apresurado Y lo cual no salió nada O sea, nos sacamos de onda Porque pues comúnmente nosotros No somos así como de De tener miedo Pero ese día sí nos llenó Nos invadió el miedo, la neta Y aparte pues aquí mucha gente Igual llegan a decir que ven perros saliendo Pero perros enormes Parecido como lo que comentabas a ti Que te salió un Nahual Entonces posiblemente sea un Nahual No sabemos, amigos Pero pues vamos a ver Qué nos pasa ahorita No se despeguen también A lo mejor porque es cueva Tal bien se corte tu en vivo Pero para que este Más o menos chequemos la zona Se va a adelantar el amigo Armando Sí, ahorita entramos contigo Está medio pesado, eh Sí, déjalo, a ver Qué le pasa A ver ¿Quieres una lámpara o sí? No, está bien así Sí, a ver Y es que ya me adentré tantito Se cortó ¿Se escuchaste eso? Sí Aquí ¿Cómo qué fue? Como si nos hubieran callado No mames Sí, sí, sí Por eso me saqué de pedo No, nadie está grabando Sí, yo Ojalá y sí Sí, ojalá y sí se haya captado Sí, sí se haya captado, güey Sonó clarito Pero aquí cerquita, sí ¿No le hiciste tú, no? No No, 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 no Por eso me quedé así de ¿Qué pedo? No, sí, te dije Sí Sí Ajá Bueno, lo bueno es que tú ya Sigues grabando A ver si se logró captar Ay, güey, vámonos ¿Qué acaba de pasar para que...? Estábamos grabando A ver si estaba diciendo Que ya íbamos para adentro de la cueva Y nos callaron Son un shhh Así como una interferencia muy cabrona Pero pues ahorita vamos a ver Más adelante vamos a analizar la grabación, ¿no? Sí, a ver qué pasa Porque a veces hay muchas cosas que no salen Y ya en cámara sabemos que ya se escuchan las cosas, ¿no? Como la de la casa Como la de la casa que... Sí Estos van a aquí, les comentaba Aquí está la entrada de la cueva Aquí está la entrada de la cueva Y nos vamos a... Escucho una voz, ¿no? Igual aquí Tú dale, tú dale Sí, no, no, no Igual, o sea, si me calla es para ver si... Sí Aquí cerca de una mujer, güey Como una ramita No, güey No, güey Yo escuché aquí una voz, aquí ¿Otra vez? Hoy Aparte, ¿recuerdan qué? Es martes Día de brujería, martes y viernes, creo Y ahí la llena, ¿no, güey? Así, güey Bueno, anda, güey Ya... Ni siquiera entramos a la cueva Y ya nos están pasando cosas Este... Entonces escuchamos ruidos Y... Pues acabamos de ver que... Que hay luna llena Y es martes Entonces, este... Es muy común, ¿no? Este... El trabajo de brujería Sí, lo que es martes y viernes Se cuentan que son los días buenos para la brujería Pero... Sí, nos están pasando ahorita cositas Aquí afuera No hemos ni siquiera entrado a la cueva No, güey No, no entramos ni la cueva Y ya empezamos mal Sí, güey Vamos Pues bueno, vamos Vamos a parar la luz Conejos a mí para enarmar Este... Pues sí se ve algo tétrico, ¿eh? Pero... Pero la cueva está muy corta Sí, a ver que se llega, güey O escuchamos Se escuchó algo, ¿no? ¿Eh? Se escuchó como un respiro, ¿no? Sí, güey ¿Ah, que sí? Se escuchó así Así ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oye, amigo Y si te pones... Exacto, pon... Pero póntela como que hacia ti, güey Es que escuché aquí atrás Ajá, es que se llegan a escuchar Se llegan a ver sombras atrás de ti, güey Pues te digo que te la puedes poner atrás de ti Ya que te estoy grabando Eso Se escuchan cosas allá, allá hasta el fondo Sí Ya te escuché como una respiración Incluso Amigos Les voy a señalar No te muevas Este, Rafita, no te muevas, no te muevas Incluso en la parte de arriba de Rafa Se ve una cruz Aquí atrás Atrás de ti, güey, se ve una cruz De verdad Incluso Incluso hay una sombra atrás de ti Y aquí lo tengo, mira Aquí lo tengo Hasta te voy a mandar el video, güey Hay una cruz Y una sombra atrás de ti, güey Hay una sombra atrás de ti Sin mamada Sin mamada Ya, a ver Ya vente para acá, güey Ahora sí Creo que no Estaba grabando, creo Incluso con la verde sería más ¿Para más? Pero tú date, tú date, tú date Si, no, es para ver en el cambio Se escucha como un putazo, ¿no? Sí, se escucha Escucha, güey A ver, ven, vamos con ellos Amigos, hasta ahorita me quedé ahí un rato Y creo que no grabó ¿Ustedes le estaban pegando ahorita, no? No, 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 amigos Escuchamos putazos acá Ajá ¿Sí? Sí, güey Mira, Rafa Mira, Armando Escuché unos pasos atrás de mí, güey Acá se escuchan putazos, güey Bueno, pues vamos a entrar los cuatro, ¿no? Ahí está la caquita, eh Sí ¿Vamos a entrar? Sí, güey Otra vez Amigos Se escuchan unos putazotes, güey Allá, güey Se escucha una respiración así Así A ver, ¿guardamos tantito silencio? Sí Va Va Wow, fascina Mhm Hmm ¿Qué tal es? ¡Qué tal es? ¿ní? ¿Cómo ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿ya인? ¿Qué tal es? ¿N costsas? Venimos saliendo de la cueva Por algo no se grabó una parte amigos Pero pues este ¿Quieren seguirle dando para acá? ¿Dónde es donde nos decía el señor que Encontraban las veladoras y todo el pedo? Unos allá y otros este Por acá Allá arriba en la bandera Es de bomba de agua Mande A ver ¿Quieren ver? Esa está la Z o la N Abajita ahí ya ves que está la entrada Ahí Es que güey Siento que aquí está muy tranquilo Sí Vamos a ir al panteón ya Esa era de Pesamos Vamos a ir al panteón amigos Sí La verdad que aquí se sintió Afuera si se escuchaban cosas Y adentro igual unas cuantas Contigo nada más Recuerda este güey Sí Este Ferracita es el que trae las malas Pues es que yo no creo güey Es que ese es el pedo güey Sí Como tú no crees Sí Eso es donde te atora más el pedo Pero creo que les esperemos que se escuche cuando nos callan Las cosas que sacaron Se ven muy malas Sí ¿Verdad que sí güey? Sí Sí No, yo me saco de pedo güey Estaba un tronco de esa mala güey ¿Qué es lo que pueden hacer? Tú editando el video Ahí güey ¿Qué? ¿No estás grabando güey? Sí güey Pero yo venía hasta atrás No A lo mejor en cámara se captó pero Se va a decirle Te logras captar esta parte de aquí arriba de la mochila Ajá Sí pues ojalá ahí se haya grabado Como pudieron pues ver Una parte del video no No se grabó Pero el amigo Calabazo sí lo sacó Entonces este Pues vamos a ver Si los podemos pasar aquí Este Nos vamos a cambiar de locación porque está algo tranquilo todavía Es que no se despeguen Seguimos aquí